Título sugerido. Comidas deliciosas y nutritivas para personas con diabetes tipo 2. Disfruta de un estilo de vida saludable. Introducción. Si estás enfrentando la diabetes tipo 2, cuidar tu alimentación es clave para mantener tu salud y bienestar. Pero no tienes que renunciar al sabor ni a la satisfacción. En este artículo, te presentamos una variedad de comidas diseñadas especialmente para personas con diabetes tipo 2. Estas opciones no solo te ayudarán a mantener ejutables tus niveles de azúcar en sangre, sino que también te brindarán sabores deliciosos y nutrientes esenciales para una vida saludable. Desasunos energéticos para personas con diabetes tipo 2. Comenzar el día con energía es fundamental para mantener tus niveles de azúcar bajo control. Aquí tienes algunas ideas para un desasuno nutritivo. Avena integral con frutas frescas y nueces. La avena integral es rica en fibra soluble, lo que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Acompáñala con frutas frescas y nueces para un toque de sabor y textura. Revuelto de huevos con vegetales variados. Los huevos son una excelente fuente de proteína. Prepara un revuelto con espinacas, pimientos y champiñones para un desasuno colorido y seno de nutrientes. Almuerzos satisfactorios y amigables con la diabetes. Mantén tu energía en alza durante el almuerzo con estas opciones equilibradas. Ensalada de quinoa con pozo a la parrisa. La quinoa es un carbohidrato de bajo índice glucémico, lo que significa que no causa picón de azúcar en sangre. Agrega pozo a la parrisa y una variedad de verduras para obtener una comida completa y deliciosa. Hura de espinacas y pavo en tortillas de espinacas. Opta por un hura de espinacas en lugar de tortillas regulares para reducir la carga de carbohidratos. Recénalo con pavo magro, aguacate y tomate para un almuerzo fresco y sabroso. Cenac balanceada para cuidar tu diabetes. Termina el día con cenac nutritivas que no comprometan tus niveles de azúcar. Salmón al horno con brocoli al vapor. El salmón es rico en ácido grasoso omega-3, beneficioso para la salud cardiovascular. Acompáñalo con brocoli al vapor para añadir fibra y nutrientes adicionales. Tofu salteado con vegetales y salsa de soja baja en sodio. El tofu es una excelente fuente de proteína vegetal. Salte al tofu con una variedad de vegetales y salsa de soja baja en sodio para una cena cena de sabor y nutrición. Recuerda controlar las porciones y monitorear tus niveles de azúcar regularmente. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de hacer cambios significativos en tu dieta. Disfruta de estas opciones deliciosas y equilibradas diseñadas especialmente para personas con diabetes tipo 2 y avanzas en un estilo de vida más saludable y feliz. Palabras clave. Diabetes tipo 2. Alimentación saludable. Control de azúcar en sangre. Recetas para diabéticos. Opciones de comida nutritiva. Estilo de vida saludable. Para aprender más y mantenerte informado, continúa viendo los videos en este canal. No olvides compartir con tus contactos, darle me gusta y suscribirte para ser de los primeros en enterarte de nuevos videos educativos e informativos. Además, cualquier aporte será muy apreciado para ayudar a mejorar este canal en el futuro. Te deseamos éxito y bienestar en tu camino hacia una vida más saludable. Título sugerido. Comidas saludables para diabéticos. Nutrición balanceada para controlar la diabetes. Cuando se trata de manejar la diabetes, una alimentación adecuada desempeña un papel crucial en el control de los niveles de azúcar en la sangre. Optar por comidas saludables y bien equilibradas puede marcar la diferencia en tu bienestar y calidad de vida. En este artículo, exploraremos una variedad de opciones deliciosas y nutritivas diseñadas específicamente para personas con diabetes. 1. Verduras de color vibrante. Incorporar una amplia gama de verduras de color vibrantes en tu dieta no solo añade diversidad a tus comidas, sino que también te proporciona una dosis generosa de vitaminas, minerales y fibra. Las espinacas, zanahorias, brócoli y pimientos son ejemplos ideales. Estos alimentos azudan a mantener ejutables los niveles de azúcar en la sangre y promueven la salud en general. 2. Granos integrales. Optar por granos enteros en lugar de granos refinados puede marcar la diferencia en el control de la glucosa. El arroz integral, la avena y el pan integral son opciones sabrosas que tienen un menor impacto en los niveles de azúcar en la sangre. Además, están cargados de fibra que asuda a mantener la saciedad y controlar los picos de azúcar. 3. Proteínas magras. Las proteínas magras como el pozo sin piel, el pescado, el pavo y las legumbres son fundamentales para mantener una dieta equilibrada para diabéticos. Estas opciones proteicas son bajas en grasas saturadas y asudan a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre. 4. Grasas saludables. No todas las grasas son perjudiciales. Las grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos, pueden ser beneficiosas para las personas con diabetes. Asudan a mantener la saciedad, regulan los niveles de azúcar y promueven la salud cardiovascular. 5. Control de porciones. Además de elegir los alimentos adecuados, controlar el tamaño de las porciones es esencial. Mantener un equilibrio y una proporción adecuada de carbohidratos, proteínas y grasas puede ayudar a prevenir fluctuaciones drásticas en los niveles de azúcar en la sangre. Recuerda que antes de realizar cambios significativos en tu dieta, es importante consultar a un profesional de la salud o un dietista especializado en diabetes. Adoptar hábitos alimentarios saludables puede marcar una gran diferencia en la gestión de la diabetes y en tu bienestar general. Enfócate en una nutrición balanceada y disfruta de una vida plena y activa mientras mantienes controlados tus niveles de azúcar en la sangre. Para aprender más e informarse, continúe viendo los videos de este canal y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo video educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos. Título sugerido. Comidas y bebidas para diabéticos. Deliciosas opciones para una alimentación saludable. Si está buscando opciones sabrosas y saludables de comidas y bebidas para diabéticos, ha llegado al lugar indicado. Mantener un estilo de vida equilibrado es fundamental para controlar los niveles de azúcar en la sangre, y la alimentación juega un papel crucial en este aspecto. Opciones nutritivas y deliciosas. 1. Desasuno energético. Comienza el día con un tazón de avena integral acompañado de frutos rojos frescos y nueces. Este desasuno no solo es rico en fibra, lo que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, sino que también te proporcionará la energía necesaria para enfrentar tus actividades. 2. Ensalada gusenac de sabor. Prepara coloridas ensaladas con una variedad de verduras frescas, como espinacas, tomates, pepinos y pimientos. Agrega proteínas magras, como pechuga de pozo a la parrisa o pescado, y adereza con vinagreta o bajas en grasa para un toque delicioso. 3. Enlacs inteligentes. Opta por opciones de enlacs saludables, como palitos de zanahoria, apio con hummus o un puñado de almendras. Estos enlacs no solo son sabrosos, sino que también ayudan a mantener ejutables niveles de azúcar en la sangre entre las comidas principales. 4. Platos principales balanceados. Disfruta de carnes magras, como el pavo o el pozo, cocinadas a la parrisa o al horno. Acompáñalas con porciones generosas de vegetales al vapor y una porción moderada de granos enteros, como el arroz integral. 5. Bebidas refrescantes. Mantente hidratado con opciones saludables, como agua con rodajas de limón o lima, infusiones de hierbas sin azúcar añadida o agua con gas y una gota de jugo de frutas naturales. Consejos para una alimentación consciente. Controla las porciones. Mantén un ojo en el tamaño de las porciones para evitar picos en los niveles de azúcar en la sangre. Prefiere carbohidratos complejos. Opta por granos enteros, legumbres y verduras en lugar de carbohidratos refinados. Limita el consumo de azúcares añadidos. Lee las etiquetas de los alimentos y elige opciones sin azúcares añadidos o endulzantes artificiales. Consulta a un profesional de la salud. Siempre es recomendable hablar con un médico o un dietista registrado antes de realizar cambios significativos en tu dieta. En resumen, disfrutar de una alimentación saludable y deliciosa como diabético es totalmente posible. Con estas opciones nutritivas y consejos prácticos, estarás en el camino correcto para mantener un control óptimo de tu salud mientras satisfaces tu paladar. Prioriza tu bienestar y descubre la alegría de comer bien como diabético. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos Título sugerido Controla tu nivel de azúcar con estos efectivos medicamentos Si está buscando formas efectivas de reducir tus niveles de azúcar, ha cegado el lugar indicado. Los medicamentos diseñados para bajar el azúcar pueden ser una herramienta valiosa en tu arsenal de control de la diabetes. En este artículo, exploraremos una variedad de opciones farmacéuticas que han demostrado ser eficaces en la regulación de los niveles de glucosa en la sangre. 1. Metformina Tu aliado en la lucha contra la diabetes La metformina se ha convertido en un pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Funciona al mejorar la sensibilidad a la insulina y disminuir la producción de glucosa en el hígado. Descubre cómo este medicamento puede ayudarte a mantener tus niveles de azúcar bajo control. 2. Inhibidores UDSG-LT2 Revolucionando el control glucémico Los inhibidores UDSG-LT2 son una clase emocionante de medicamentos que no solo reducen los niveles de azúcar en la sangre, sino que también tienen beneficios adicionales para la salud cardiovascular. Sumérgete en los UDSG-LT2 como estos medicamentos innovadores pueden marcar la diferencia en tu tratamiento. 3. Insulina Un clásico en el control de la diabetes para muchas personas con diabetes, la insulina es esencial para mantener los niveles de azúcar en un rango saludable. Explora los diferentes tipos de insulina disponibles, así como las técnicas modernas de administración que hacen que su uso sea más conveniente que nunca. 4. Medicamentos Combinados Maximizando la eficacia a veces, combinar diferentes medicamentos puede potenciar sus efectos y brindar un control glucémico óptimo. Aprende cómo los regímenes de tratamiento combinado pueden ofrecer resultados poderosos en la reducción de azúcar en la sangre. 5. Estilo de vida saludable El complemento perfecto junto con los medicamentos, es crucial adoptar un estilo de vida saludable. Descubre cómo una dieta equilibrada, el ejercicio regular y la gestión del estrés pueden mejorar la eficacia de los medicamentos para bajar el azúcar y promover tu bienestar general. En conclusión, los medicamentos para bajar el azúcar son una herramienta valiosa para el control de la diabetes. Desde opciones tradicionales hasta innovadores inhibidores de SGLT2, hay una variedad de tratamientos disponibles. Combinados con un enfoque en el estilo de vida, pueden lograr un control glucémico óptimo y una mejor calidad de vida. Recuerda siempre consultar a tu profesional de la salud antes de realizar cambios en tu plan de tratamiento. Nota. Este artículo tiene fines informativos y no reemplaza el consejo médico profesional. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos. Título optimizado. Descubre efectivos remedios naturales para controlar la azúcar en sangre. Introducción. En la búsqueda constante de formas saludables para mantener niveles adecuados de azúcar en sangre, la naturaleza no brinda valiosos remedios que pueden ser de gran ayuda. En este artículo, exploraremos una serie de opciones naturales respaldadas por la investigación para controlar la azúcar en sangre de manera efectiva. Incorpora la canela en tu dieta. La canela ha demostrado tener propiedades que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y ayudar a mantener los niveles de azúcar en sangre estables. Agregar una pizca de canela a tus comidas diarias o prepararte de canela puede marcar una diferencia significativa. Controla los carbohidratos con fibras. Optar por carbohidratos complejos ricos en fibra, como granos enteros, legumbres y verduras, puede ayudar a evitar picos repentinos en los niveles de azúcar en sangre. Estos alimentos permiten una liberación gradual de azúcar, manteniendo ajustable tu energía y reduciendo riesgos. Poder de las hojas de mango. Estudios han señalado que las hojas de mango poseen propiedades hipoglucemiantes, lo que significa que pueden reducir los niveles de azúcar en sangre. Preparar un té con hojas de mango secas podría ser un complemento beneficioso en tu rutina. Infusión de bitermelón. El bitermelón, también conocido como melón amargo, ha sido tradicionalmente utilizado para controlar el azúcar en sangre en algunas culturas. Investigaciones sugieren que sus compuestos activos pueden influir positivamente en la regulación de la glucosa. Ejercicio regular y control. No subjetimos el poder del ejercicio físico. Mantener un estilo de vida activo puede aumentar la sensibilidad a la insulina y ayudar a controlar el azúcar en sangre. Consulta con un profesional de la salud para diseñar un plan de ejercicios adecuado a tus necesidades. Conclusión. Controlar el azúcar en sangre de manera natural es una posibilidad tangible mediante la integración de remedios respaldados por la naturaleza y prácticas saludables en tu rutina diaria. Recuerda que cada cuerpo es único, por lo que es esencial colaborar con un profesional médico para determinar las mejores estrategias que se adapten a tus condiciones individuales. Comienza a implementar estos remedios en tu vida y avanza hacia un mejor control de tu salud glucémica. Título sugerido. Descubre una variedad de alimentos para diabéticos. Una guía nutritiva y deliciosa. Buscas opciones saludables y sabrosas para mantener bajo control tu diabetes. No busques más. Nuestra completa guía de alimentos para diabéticos te brinda una amplia gama de opciones nutritivas que te ayudarán a mantener ejutables tus niveles de azúcar en sangre mientras disfrutas de comidas deliciosas. Encontrar alimentos adecuados es esencial para gestionar la diabetes de manera efectiva. Desde opciones ricas en fibra hasta fuente magra de proteínas y carbohidratos de bajo índice glucémico, te presentamos un repertorio de ingredientes que pueden mejorar tu bienestar. Nuestros expertos nutricionistas han seleccionado cuidadosamente cada elemento para asegurarse de que obtengas los beneficios máximos en cada bocado. ¿Qué encontrarás en nuestra guía? 1. Verduras frescas y coloridas. Descubre cómo las verduras como espinacas, brócoli, zanahorias y pimientos no sólo añaden sabor a tus platos, sino que también son ricas en nutrientes esenciales. 2. Proteínas magras. Explora opciones como pozos sin piel, pavo, pescado y legumbres, que ofrecen proteínas de alta calidad sin comprometer tus niveles de azúcar. 3. Granos integrales. Aprende sobre granos enteros como quinoa, arroz integral y avena, que son excelentes fuentes de energía de liberación lenta. 4. Frutas deliciosas. Descubre frutas con bajo índice glucémico, como manzanas, peras, vasas y cítricos, que satisfarán tus antojos naturales por lo dulce sin afectar tu diabetes. 5. Lácteos bajos en grasa. Encuentra opciones lácteas saludables como sogro griego bajo en grasa y leche desquemada, que brindan calcio y proteínas sin aumentar tus niveles de azúcar. 6. Diabéticos, opciones saludables, diabetes, guía nutritiva, niveles de azúcar, nutricionistas, verduras frescas, proteínas magras, granos integrales, frutas de bajo índice glucémico, lácteos bajos en grasa. Enac saludables, dieta para diabéticos. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos. Título sugerido Disfruta de deliciosa pasta para diabéticos. Opciones saludables y sabrosas si eres diabético, sabe lo importante que es mantener un control cuidadoso de tu dieta para gestionar tu salud de manera efectiva. Afortunadamente, no tienes que renunciar a tus platos favoritos, como la pasta. Aquí, te ofrecemos información valiosa sobre opciones de pasta especialmente diseñadas para personas con diabetes, para que puedas disfrutar de comidas deliciosas sin comprometer tu bienestar. 1. Pasta integral de trigo. Optar por pasta integral es una excelente manera de controlar los niveles de azúcar en la sangre. La pasta integral tiene un índice glucémico macbajo en comparación con la pasta refinada, lo que significa que asuda mantener los niveles de glucosa estables. Además, está repleta de fibra, lo que ralentiza la absorción de azúcar y te proporciona una sensación de saciedad duradera. 2. Pasta de legumbres. Una alternativa cena de proteínas y fibra proviene de las pastas elaboradas con legumbres como lentejas, garbanzos o judías. Estas opciones no solo ayudan a mantener un equilibrio glucémico, sino que también ofrecen beneficios nutricionales adicionales. Imagina disfrutar de tus salsas favoritas con un toque saludable y delicioso. 3. Pasta de konghak. Una opción innovadora es la pasta de konghak, que es extremadamente baja en carbohidratos y calorías. Esta pasta se deriva de una planta asiática y es una alternativa ideal para mantener ejutables niveles de azúcar en sangre. Además, es fácil de preparar y se combina maravillosamente con una variedad de ingredientes y salsas. 4. Porciones moderadas y controladas. Recuerda que el control de las porciones es fundamental para mantener una dieta equilibrada. Aunque elijas opciones de pasta amigables para diabéticos, es esencial consumirlas en cantidades adecuadas para evitar picos en los niveles de azúcar. En resumen, disfrutar de pasta siendo diabético es totalmente posible. Opta por alternativas saludables como la pasta integral, las opciones de legumbres o la pasta de konghak, y recuerda mantener un control de porciones para lograr una experiencia culinaria deliciosa y saludable. Prioriza tu bienestar sin comprometer el sabor. Siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de realizar cambios significativos en tu dieta. Para aprender más e informarse, continúe viendo los videos de este canal, y cuénteme que les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo video educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos Título sugerido Glucerna para diabéticos ¿Para qué sirve este nutritivo aliado? En el mundo de la salud y el bienestar de las personas con diabetes, Glucerna ha surgido como un aliado nutritivo de gran relevancia. Diseñado específicamente para satisfacer las necesidades nutricionales únicas de quienes viven con esta condición, Glucerna ofrece una gama de beneficios que contribuyen a una vida más saludable y equilibrada. ¿Qué es Glucerna y cómo beneficia a los diabéticos? Glucerna es una línea de productos especialmente formulados para sudar a las personas con diabetes a gestionar su condición de manera efectiva mientras disfrutan de una alimentación deliciosa y balanceada. Estos productos están diseñados para controlar los niveles de azúcar en sangre, lo que es esencial en la vida diaria de un diabético. Además, Glucerna también se preocupa por abordar otros aspectos cruciales de la salud, como el control de peso y la nutrición completa. Los beneficios clave de Glucerna incluyen 1. Control de azúcar en sangre Glucerna está diseñado con un índice glucémico macbajo y una proporción equilibrada de carbohidratos de absorción lenta, lo que ayuda a evitar picos drásticos en los niveles de azúcar en sangre después de las comidas. 2. Nutrición completa Estos productos están enriquecidos con vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales que a menudo pueden faltar en la dieta de una persona con diabetes. 3. Gestión de peso Glucerna puede ser una herramienta útil para que esos que buscan controlar o mantener su peso, SAC proporciona opciones de comidas convenientes y bien equilibradas. 4. Satisfacción prolongada Gracias a su combinación de nutrientes, Glucerna puede brindar una sensación de saciedad más duradera, ayudando a evitar el consumo excesivo de calorías. 5. Comodidad y versatilidad Glucerna se presenta en diversas formas, desde batidos hasta barras nutritivas, lo que permite a los diabéticos incorporar fácilmente estos productos en su rutina diaria. En conclusión, Glucerna es mucho más que un simple suplemento alimenticio para diabéticos. Es un aliado confiable en el camino hacia una vida saludable y bien equilibrada. Al incorporar Glucerna en su plan de cuidado personal, las personas con diabetes pueden disfrutar de una nutrición adecuada, control de azúcar en sangre y aposo en la gestión de peso. Opte por Glucerna y dé el paso hacia un futuro más saludable. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos Título sugerido Tips esenciales para una vida saludable Guía completa para diabéticos En esta exhaustiva guía para diabéticos, descubrirás una variedad del consejo vitales diseñados para ayudarte a mantener un estilo de vida saludable mientras gestionas la diabetes de manera efectiva. Desde estrategias de control glucémico hasta recomendaciones nutricionales específicas, te proporcionamos toda la información necesaria para empoderarte en tu viaje hacia el bienestar. Navega a través de nuestros consejos respaldados por expertos y comienza a tomar medidas concretas para mantener tus niveles de azúcar en sangre bajo control. Tu camino hacia una vida plena y activa mientras maneja la diabetes comienza aquí. Para aprender más e informarse, continúe viendo los vídeos de este canal, y cuénteme qué les parece, compártelo con tus contactos, dele al me gusta y suscríbase para que sea uno de los primeros en enterarse de cuando se suba un nuevo vídeo educativo e informativo. Y se agradecería un mínimo aporte para sudar a este canal y así mejorar en un futuro próximo. Suerte y éxitos.